En la construcción de futuro, la construcción de una visión planificada de gestión, el desarrollo de políticas públicas con una alta eficiencia en la concreción de las mismas, una excelente relación con quien pueda ser el conductor de las políticas de Estado nacional y municipales, porque cuando lo escucho decir al exgobernador que se va a llevar bien ahora con el próximo presidente, la verdad que no le creo porque no se llevó bien con el anterior presidente. Y la razón, reitero, no hay razón para llevarse mal porque el conflicto del campo fue en el 2008. Del 2007 al 2008 también se llevó mal. Entonces creo que acá hay que cambiar las conductas y creo que la diferencia fundamental es que tanto Aguad como Esquiaretti, a los cuales respeto porque son dos personas de bien, pero cuando les tocó conducir, ¿sabe cuánto se gasta nada más que en publicidad en la Ciudad de Buenos Aires? 1.100 millones por año. Si usted va a ver, va a ver todos los colectivos plateados, va a ver la publicidad en todos los canales de la Nación, todo financiado por justamente los cordobeses. Creo que eliminando eso nada más y una parte del juego, hacemos que se elimine la tasa vial y eso beneficia a muchos cordobeses. Yo soy un intendente, he sido presidente de la FAM, he estado en la comisión, presidiendo la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados. Soy un hombre del municipalismo y estoy convencido de que son los gobiernos locales a los que hay que transferirle fondos, sobre todo los gobiernos nacionales y provinciales porque son los que están más cerca del ciudadano. Comisión de Asuntos Municipales